El final del partido de ayer en el Camp Nou dejó una imagen para el recuerdo. Miles de aficionados animando, apoyando al equipo a pesar de la derrota. ¿Cómo ha digerido el aficionado culé esta eliminación en Champions? Ayer les vimos aplaudir, hoy hablamos con ellos. ¿Excusas? Pues ninguna. ¿Qué excusa va a haber? Se ha perdido y ya está. Y se ha perdido con justicia. Fuerte, la verdad. Creo que el Barça tiene posibilidades, aunque estas derrotas no han ido bien, siempre hay posibilidades de ganar. El fútbol es fútbol, nunca puedes decir que vas a ganar todo. Un partido un poco complicado porque la Juventus está muy cerrada, pero el Barça lo fue intentando y hubo ocasiones, pero nos faltó el gol. Me gustó el partido, realmente soy hincha de Juventus, porque jugaba cuadrado. Me parece que jugó un muy buen partido. El partido del Barcelona no fue tan bueno. Yo realmente esperaba que hicieran goles, pero no fue así. Los jugadores del Barcelona hicieron lo que pudieron y lo que saben hacer. Lo que no podían lograr era la remontada que tuvieron la otra vez. Es decir, que era lo que les tocó y tienen que conformarse con lo que hay. Creo que faltó algo como un conjunto al Barcelona. Y además que la Juve vino a jugar y retrancado en la defensa y no pudo a Barcelona ir. Una pena. Tiene que dar mucho más. Somos el mejor equipo del mundo y no estamos a nuestro nivel. Siempre los equipos tienen altibajos. Bueno, en algún momento levanta y confiamos en que va a seguir ganando. Tienen que plantearse un futuro inmediato y no cargar tanta responsabilidad sobre Messi. Que no cambien nada, no cambien nada. Que sigan así, que sigan así, porque es un buen equipo. El Barcelona es un gran equipo. No hay Champions, pero todavía quedan Liga y Copa. Y hay fe en este equipo. Amigos de Mundo Leo y de Deporte B, desde Barcelona, Xavi Purkaya les manda un fuerte abrazo.